Hola a todos, en este episodio vamos a ver los requisitos básicos para el buen funcionamiento de Lumion en nuestro ordenador. Bien, esto es muy importante porque este programa es un programa bastante peculiar en este sentido y no funciona como el resto. Entonces, lo principal que requiere es una muy buena tarjeta gráfica. Esto es lo que tenéis que tener muy en la cabeza. Cuando os vayáis a comprar un ordenador, si queréis hacerlo pensando en el buen rendimiento de Lumion, tenéis que pensar en que la tarjeta gráfica tiene que ser muy potente. Como ya os he dicho, este programa, este software, tiene un sistema de procesamiento de información y de datos muy específico. Lo hace, a diferencia de otros programas, a través de toda la tarjeta gráfica. Eso permite que tenga esa inmediatez y esa velocidad que ya veremos en el futuro, pero entonces nos exige que nuestro ordenador pues tenga un sistema de tarjeta gráfica muy potente, así también como un muy buen procesador. Pero lo más importante, como os digo, la tarjeta gráfica. Bien, dicho esto, estamos aquí en la página de Lumion.es, donde si nos metemos dentro de productos, fijaros, si nos vamos a Lumion.es y nos vamos a productos, aquí tenemos estas categorías, nos vamos a ir a requisitos y aquí es donde vais a poder ver un poco a nivel técnico todo esto de lo que estamos hablando. Esta página oficial de Lumion es muy interesante, por otra parte, que la investiguéis, que la exploréis, que se os haga familiar, ya que encontraréis información muy valiosa de todo tipo. También aquí, si queréis, podéis descargaros una versión de prueba gratuita, como te dice la propia página oficial, para comprobar si vuestro ordenador funciona correctamente. Bien, dicho esto, una vez que estamos en requisitos, como os decía, si vamos bajando, vais a ver que tenemos diferentes puntos de información que son de mucho interés. Por ejemplo, aquí te dice, encuentra tu tarjeta gráfica. Si pincháramos aquí, nos engancharía con un enlace para ver la tarjeta gráfica que tenemos en nuestro ordenador y saber cuál es. Aquí ahora tenemos un enlace a una web Passmark. Vamos a pinchar aquí, vamos a ver que se nos abre esta página, ¿vale? De hecho, me voy a ir para atrás y le voy a decir con botón derecho, abrir en una pestaña nueva, ¿vale? Para no perder mi página de Lumion, que voy a tener aquí. Bien, esto de los puntos Passmark ahora nos parecerá un poco lío, pero es muy sencillito y bastante interesante. Bien, ahora volveremos a ello. Entonces, si bajamos, vamos viendo un poco que nos va diciendo los requisitos que se van a necesitar para el buen funcionamiento de Lumion, como os comentaba. Aquí tenemos tres categorías. Requisitos mínimos, requisitos recomendados y requisitos de un nivel alto. Esto también es importante que lo tengáis en cuenta, dependiendo de, por ejemplo, si sois un estudio de paisaje profesional que movéis proyectos de parques o a nivel urbano de muchas hectáreas, pues vais a necesitar requisitos de un alto nivel. Si en cambio sois un estudiante de arquitectura o vuestros proyectos son residenciales más o menos pequeños, pues a lo mejor con los requisitos mínimos puede valer. Bien, aquí si exploramos un poco los requisitos mínimos, vemos que nos habla de la tarjeta gráfica, lo primero de todo, porque es lo más importante, te dice al menos 6.000. Estos 6.000 son los puntos Passmark que veíamos anteriormente, ¿vale? Y ¿qué más te dice? Bueno, aquí te dice un poco esta especie como de modelo, ¿no? Luego te dice la memoria de la tarjeta gráfica, cuántos gigabytes debe de tener, sistema operativo, 64 bits, Windows 10 y luego el nivel del procesador, ¿vale? Un int, tal, bueno. Luego hay la resolución del monitor, la memoria del sistema RAM, que tenga vuestro ordenador, todo este tipo de cosas. Estos serían los mínimos, más o menos. Luego te vienen los recomendados. Como vemos aquí los puntos Passmark suben de 6.000 a 10.000, la memoria de la tarjeta gráfica ha subido de 4 a 6. El resto de cosas se mantiene más o menos estable, ¿vale? Y la memoria del sistema RAM también se mantiene más o menos estable, 16 gigabytes, ¿vale? Si nos vamos a requisitos de un alto nivel, pues vemos que ya pasamos de 1.000 a 16.000, que la memoria de la tarjeta gráfica sube, ¿vale? Y de 8 pasamos a 11.000 y el sistema de la memoria RAM, esto hace referencia a la RAM del ordenador, ¿vale? Mientras que esta es 2 gigabytes de RAM de la tarjeta gráfica, ya aquí se ponen en 64, que es ya, pues, un nivel altísimo. Entonces, como veis, pues, las diferencias oscilan en estos valores. Si queremos elegir una tarjeta gráfica cuando vayamos a nuestra tienda de informática, pues bien, podemos ir ya con un modelo concreto. Si nos fijamos en estos puntos Passmark, vemos cuáles son los que queremos, ¿vale? 10.000, 16.000 o 6.000, vamos a ponernos que queremos en el medio, que queremos 10.000. 10.000 puntos Passmark, nos vamos a este enlace que habíamos pinchado anteriormente, Web Passmark, que nos vamos aquí, y entonces aquí con estos numeritos, que son esos puntos Passmark que veíamos, 10.000, pues vemos que cualquiera de estas tarjetas gráficas, que ya vemos aquí el modelo, nos valdría siempre por encima de 10.000. Si nuestro valor ha sido 10.000 como mínimo, pues a partir de esta, que es la Radeon R9 Fury, ¿vale? Pues a partir de esta y para arriba, todas van a cumplir con los 10.000 puntos Passmark y entonces nos van a valer. Entonces, cuando queramos comprarnos nuestro equipo, podemos decirle perfectamente al informático que mira que queremos, pues esto, una tarjeta gráfica de 10.000 puntos Passmark por encima de la Radeon en el Radeon Fury, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esto me parecía muy importante comentároslo porque es fundamental para el funcionamiento de Lumion. De hecho, a lo mejor si lo instalaráis en vuestro actual ordenador, pues puede ocurrir que no funcione. Fijaros ahora, yo me voy a meter, si me deja aquí pinchado sin querer, en una de las categorías, vamos a ver aquí que tengo ya abierto el Lumion 10 y fijaros si cuando yo lo he abierto, la velocidad del ordenador que me marca es muy lenta, ¿vale? Me dice que está al 8% de la capacidad de velocidad del programa, es decir, que va a ir lento. Esto os lo pongo también para que os hagáis una idea aproximada de hasta qué punto puede aguantar vuestro ordenador este programa. Es decir, yo, mi ordenador, es un equipo que me compré hace exactamente un año, ¿vale? Puedo trabajar con él y vamos a dar el curso en él y vamos a ver que va a funcionar perfectamente y esto todo lo va a hacer a una velocidad a la mínima, digamos, a la mínima que podría. Es decir, que con este ordenador, con las capacidades técnicas que tiene este ordenador, se puede funcionar con Lumion perfectamente. Por supuesto, si tenéis un ordenador mejor, pues va a funcionar todavía más rápido. Entonces, fijaros que yo, el ordenador que tengo, para que lo veáis, vamos a ponernos en configuración, me voy a ir a sistema y me voy a ir a acercar. Aquí podéis ver que tengo, es una marca, bueno, es un laptop tal, que me dice que tiene un procesador Intel Core i7, ¿vale? Que este es un procesador, pues, de los más altos, a 2,7 GHz de velocidad, entre 2,9 y una RAM instalada de 16, ¿vale? O sea que tiene una buena RAM instalada. Veíamos que el máximo era entre 64, ¿vale? El anterior, el recomendado, eran 16. Luego, aquí no me habla de la tarjeta gráfica, ¿vale? Lo cual es muy interesante saber, como me estábamos diciendo. Para saber las características de vuestra tarjeta gráfica, os recomiendo que lo hagáis de la siguiente manera si tenéis un Windows. Lo que tenéis que hacer es meteros en el buscador, poner ejecutar, para que os haga esta aplicación de ejecutar, y aquí vais a meter este comando que ya está aquí marcado, dxdiag, ¿vale? Si aceptamos, este comando nos va a decir las características de nuestro ordenador. Aquí nos está diciendo estas características que ya hemos visto a través de otro camino, y luego aquí en pantalla o en representar, ¿vale? En este caso en representar, nos va a decir las características técnicas de la tarjeta gráfica instalada. Yo tengo una AMD Radeon 530, ¿vale? Esta tiene una memoria aproximadamente de unos 10 megas en total, ¿vale? Aquí, 10.165 megabytes. Entonces, bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Esto, pues bueno, es una tarjeta gráfica de nivel más o menos medio-bajo, y entonces por eso me da estos problemas, o digamos esa velocidad lenta al arrancar Lumion. Aún así, consigue funcionar, ¿vale? Pero en un principio, pues que sepáis que se puede, pero sería mejor o más aconsejable que os hicieseis una tarjeta gráfica por encima de estas características. Bien, vamos a salir de aquí, vamos a volver a Lumion, y vamos a hacernos con este primer menú, en donde veíamos que teníamos la opción de empezar un archivo nuevo, tenemos ejemplos, nos marca la base del ordenador, cargar, guardar, guardar como, y el idioma, si queremos cambiarlo, también podríamos hacerlo, ¿vale? Bien, como veis aquí, las noticias y tutoriales le cuesta un poquito cargarlo, y nosotros vamos a acabar este primer episodio simplemente abriendo un proyecto nuevo en donde nos va a marcar diferentes opciones. Tenemos este que es como plano, aquí con un bosque, aquí con un ecosistema o ambiente, digamos, tropical, un blanco, un ambiente urbano, y un ambiente un poco más de montañas, ¿vale? Pues el que queramos nos lo va a poner como una plantilla por donde vamos a empezar a trabajar. Vamos a ponerle, por ejemplo, el plano. Esto simplemente es para que veáis, ya exploraremos un poquitín más, sobre todo el menú anterior, y simplemente para terminar este episodio, arrancando el programa, y así ya metiendo, digamos, un piececito en el episodio siguiente. Vemos que está cargando la plantilla, y que aquí ya, pues estaríamos con esta plantilla cargada. Bien, dicho esto, lo dejamos aquí, y nos vemos en el próximo episodio.